Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y en esta ocasión me va a faltar tiempo seguro, pero también va a ser uno de tantos programas que vamos a tener con un personaje de Querétaro al que yo admiro y aprecio mucho. Un hombre que se ha dedicado a difundir la historia de Querétaro, que más que es el cronista del estado de Querétaro y del municipio del Marqués, mi querido amigo Jaime Zúñiga Burgos. Bienvenido a Conversaciones, querido Jaime. Mi estimado David, un placer y de veras, como te decía contigo, se platica todo. Muchas gracias. Lo mismo digo contigo y que nos falta tiempo y nos va a faltar, estoy seguro de ello. Tengo aquí encima una mínima parte de tus libros, una parte representativa de los 48 libros que tienes escritos y publicados y dos que están en prensa. ¿De dónde nace tu interés por la historia? De mi abuela. Aunque lo diga así y se oía muy trillado, la abuela fue la que me usó como carta viviente. Lo comprendí mucho tiempo después, pero ella me seleccionó como que lo que ella traía, sus conocimientos. Ella nació en Pénjamo, vivió en la Piedad Cabadas, era descendiente de Nicolás Bravo, porque su familia estaba emparentada con Nicolás Bravo y conservaba algunos recuerdos, algunas cartas de Nicolás Bravo. Incluso el apellido después llegó a través de un canón igualtamirano Bravo, descendiente también. El canón igualtamirano tenía una serie de documentos, que era un personaje muy culto. Y mi abuela, al quedar huérfana de padre, en aquella época el obispo dio indicaciones por un problema que hubo ya desde entonces, el primer tercio del siglo pasado, que no atendieran a los sacerdotes las mujeres a menos que fueran familiares cercanos o que fuesen hombres. El canónigo Ignacio Prisiliano Altamirano Bravo recuerda que una prima hermana, que llevaba los mismos apellidos nada más que invertidos, había quedado huérfana en la Piedad Cabadas. Entonces, había quedado viuda con dos huérfanos. Las dos huérfanos, una de ellas era mi abuela y la otra era su hermana María. Llegan aquí a Querétaro, jovencitas, con el paso del tiempo se casan con dos viudos. Una de ellas, María, se casa con Vicente Ballesteros, el abuelo de Alfonso Ballesteros. Alfonso Ballesteros. Abuelo, el papá de su papá. Y la otra se casa con Trinidad Burgos Alonso, mi abuelo. Pero mi abuela se interesa en lo que tenía la biblioteca El Canónigo. Y empieza a preguntarle, y si venía que apenas podía leer, gracias al canónigo ella adquiere ya cierta facilidad, cierta cultura y la lectura. Y se le graban mucho las historias, las leyendas, tanto de Guanajuato como de Querétaro. Entonces yo muy niño me decía, fíjate bien hijo, fíjate. Y me recalcaba mucho ese, fíjate, todavía lo tengo aquí. Fíjate que no se te olvide, porque esto fue así. Y por ahí dicen que Don Bartolo, no, eso no fue así. La carambada no fue así. Así fue la verdadera historia. Entonces yo no me daba cuenta lo que la abuela tanto me recalcaba. Porque me estaba utilizando para futuro. Surgió el tiempo, llegó un programa universitario, Acercamiento Estudiantil Cultural 1958, que con cuatro compañeros más lo hicimos. Y a mí me tocaba lo que tú haces, lo poco conocido, lo inédito. Y empecé a platicar algunas cosas de historia y todo eso y me gustó. Guadalupe Ramírez era el gerente, era maestro universitario y gerente. Y escuchó una de las historias y me dijo, vamos a publicarlas. Licenciado, con todo respeto, pero el día que yo tenga la posibilidad, publicaré yo todo esto. Así pasó mucho tiempo. Mucho tiempo hasta que un personaje me hizo decidirme. Por el folclorismo, por lo que conviví con él, por el tipo de vida, por la figura que era a nivel nacional. Todo lo que platicaba, lo que nos platicaba en corto a sus amigos ahí. Don Gustavo Cabello, Mariano Amaya, Mauro Sánchez, Joaquín Fernández, un servidor. Nos platicaba y lo veíamos así medio fantasioso. Desde luego hay cosas que de él no se pueden platicar. Rafael Camachumismán. Don Rafael, que tú tienes un libro precisamente de él. Ese libro me salió un folletito porque fue un experimento. Entonces, para que cupiera el libro en el precio y en el presupuesto que teníamos, el editor, el impresor, quitó presentaciones, le quitó capítulos y me entregó un pequeño folletito. El día que me dijo, ya está tu libro, yo llevaba una camioneta de tres toneladas y cupo en la cajuela de un coche, porque eran cajitas pequeñas. Fue mi primera experiencia. Y de ahí para acá, David, empecé yo a decir, bueno, ¿por qué no rescatar documentos? Que es lo que nos ha gustado desde hace mucho tiempo. Y el siguiente fue el testamento de Ññez José. Un documento imprescindible para entender la historia actual de Querétaro. Porque Josefa Vergara y Hernández, el testamento que tú rescataste, es un documento en el cual se detalla todas las propiedades que tenía al momento de su muerte y que legó para Querétaro de ese tiempo y el Querétaro de la actualidad. Todavía hay bienes, todavía se sigue manejando el dinero. Y hay una situación, porque fue saqueado desde el principio, a pesar de que el corregidor, con siete dragones, como quedó ahí en el testamento, va y toma posesión de tres cofres llenos de joyas. Ahí se estaba demostrando a qué se dedicaba Doña Josefa. Doña Josefa Vergara, porque muchos la confunden, que es el testamento de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, no, la benefactora de Querétaro, era ignorante, era prestamista, pero pues era una época en que ella juzgaba que era hacer el bien a sus semejantes. Porque así lo dice en parte del testamento, que quiere, deja cien mil pesos para un monte pío como el de México o el de Madrid. Y deja una serie de requisitos. Ahorita tú vas al monte de piedad y ven la joya o lo que tú quieras ignorar ahí, y te dicen, pero hasta ahí. No, ella pedía que se investigase la fama pública que tenía. Si era borracho, ¿para qué quería el dinero? Era una confesión para poder otorgarle el préstamo. La garantía poco le importaba. Desde luego tenía los tres cofres. Entonces, el que hizo la paleografía de esto, que fue compañero y amigo Paco Perusquía, entonces Pancho Perusquía, entonces, dijo ahí, incluso él se atrevió ya a poner ahí, ¿dónde están las joyas? Lo puso entre paréntesis. Y así como las joyas empezaron a desaparecer, los bienes, las casas. Y que hayan sobrevivido del siglo XIX. Estamos hablando que ella muere en 1809, antes de la independencia. Que haya sobrevivido más de, ¿qué podemos decir? Dos siglos. Más de dos siglos. Y que haya sobrevivido revolución. Que haya sobrevivido gobernantes. Que haya sobrevivido todo eso. Sobre todo gobernantes, porque fue una, desde la época, yo no digo de los últimos que sí los hubo. Porque hubo cierta tirantesa ahí con mi tocayo, García Olivares, de que estaba yo enfocándome nada más a la venta del Teatro de la República. Entonces, que ella no dejó el Teatro de la República físicamente. Con dinero de ella se terminó el Teatro de la República. Con dinero de ella se hizo la Plaza de Toros Colón. Con dinero de ella se compró el balneario del Piojo. Se compraron manzanas completas de casas. Todas esas casitas que hay en Guerrero. En Próspero, Sevega, en muchas partes que son iguales. Estuvieron algún día dentro de lo que era la Fundación Vergara. Y todavía quedan muchas. Entonces, pues, todo esto hace ver que era una mujer muy importante. Como el hecho de que le hicieran el ocurso al rey, la carta al rey. Para notificar que había fallecido esta importante mujer. Fíjate, qué importante no sería. Y qué importante no sería que sin entrar en detalles, que los conocemos, que ese testamento que tú tuviste en tus manos, que tú conociste, que está en un libro que tú hiciste, se perdió. ¿Ese documento? Se lo robaron, mi estimado David. Se lo robaron para no matizar las cosas. Hay que decir las cosas así. Lo extraviaron. Ajá. Si queremos matizarlas. Sí, sabemos cómo estuvo la situación. Incluso culpaban a un difunto. Y digo, ¿y digo a quién? Decían, no, Braulio lo extravió. No, Braulio no fue así. Ese libro lo rescatamos con el apoyo de Mariano Pallas. Un libro muy valioso para Querétaro, que poco tiempo antes se había vendido la biblioteca del licenciado Fernando Díaz. Y se puso de moda por la cantidad que dieron. Dieron aparentemente un millón de pesos. De esa época. De esa época. A Fernando Díaz Reyes Retana. Le dieron un millón de pesos y era mucho dinero. Y empezó la cacería de documentos, que había muchos en Querétaro, para negociarlos. Entonces, el hallazgo de esto en la casa de los descendientes, de los Veraza Rubio, descendientes de don Cayetano Rubio también. Él fue gobernador. Incluso fue el primero que inició la feria. Tenía una biblioteca muy importante. Y una de sus hijas, que aquí viene algo tremendo, ¿no? Pero así fue. La hija, la que conocíamos como la güera Veraza, buena amiga, hermana de Lupina, esposa del señor Cabello. Era gente muy conocida. Tuvo la puntada de que los papeles, los documentos del archivo le estorbaban. Y no se los llevaba nadie. Entonces, eran papeles gruesos, pergaminos, todo eso. Y lo que hizo en aquellos viejos calentadores de negritos, le decían, ¿te acuerdas? Sí, claro, claro. Vendían el acerrín lleno de diésel y todo para calentar. Te garantizaba un baño calientito. Pues ella sus baños calientitos se los dio con parte de la historia de Querétaro. Y el testamento, por el tamaño que tiene, logró desprenderle, porque es piel y todo eso. Logró desprenderle la portada y no ocupó por la ventanita del calentador. Entonces, lo dejó en el piso. Un sobrino, el día que va ahí, tiene esa idea de ir al baño. Y ojeándolo se da cuenta y ve la calidad del documento. Un documento que no tiene tachaduras ni enmendaduras. El calígrafo, el notario Domínguez, perfectamente bien. Las firmas, las firmas tardaban un cuarto de hora en hacer las firmas de arriba hasta abajo. Todo lo que le ponían, ¿no? Muy gariboleadas. Entonces, todo esto se rescata. Se le dice a Mariano de que se está a punto de perder este documento. Y Mariano dijo, por ningún motivo. Entonces, ese documento, después fue fumigado, tratado. Se le hizo un estuche. Tú publicaste en la revista ahí, cuando fue Rosales como presidente del tribunal. Mariano y, desde luego, el presidente de la legislatura, que era Enrique Burgos. Y se hizo la entrega. ¿Sabes que cuando se perdió, me pedían en el Ministerio Público Federal que acreditara la propiedad del libro? ¿Ah, sí? ¿Cuándo hubo la denuncia? Ajá. Si ya ver, acredita la propiedad del libro. Por favor, ¿a quién voy a ver? Claro. ¿A la Josefa Vergara? ¿A quién? ¿Al notario? Una cosa ridícula que era, públicamente, que se había entregado. Hiciste tú la denuncia que, obviamente, no ririó. No prosperó. No prosperó, ¿verdad? Y hubo muchos intentos de devolverlo, porque un día hablaron que estaba en un bote de la basura, en la Cruz Roja. Lógicamente, nos alegramos, fuimos a recuperarlo. Falsos alarmes. ¿Sabemos quién lo sustrajo? ¿Sabemos, tal vez, el motivo? Lo que no sabemos es quién tiene la posesión actualmente. Es una lástima, un documento importantísimo para la historia de Querétaro, el testamento de Doña Josefa Vergara y Hernández. Otro de los documentos que tú has rescatado y que se encuentra en uno de los 48 libros que tienes publicados es el diario de un viaje. Un diario, platícanos brevemente por el tiempo que tenemos, ¿cómo fue que consigues este diario? Con el plus que además también obtuviste, del general Ramón Rodríguez Familiar, gobernador de Querétaro y pionero de la radiodifusión. Así es. Un general que yo conocía muy bien, precisamente por la radio, por la cercanía que tuve yo desde estudiante con la radio, con una sobrina de él, con Marcela Martínez. Lo conocíamos, lo tratábamos, un personaje imponente, tipo militar, de los cuales fue Beltrán, Ortiz y Rodríguez Familiar fueron los tres generales que representaron al gobierno de México para atestiguar, invitados por los aliados, para atestiguar el fin de la Segunda Guerra Mundial. En el desfile de la victoria, en Londres. No, antes todavía. Todavía iban persiguiendo a los alemanes porque aquí dicen... Ah, sí, porque hasta van a campos de concentración. Y comida caliente que encontraban ahí en los campos de concentración. El general se duele de ver esos espectáculos. Un tren donde lo atiboraron de judíos y lo dejaron olvidado. Toda la forma como en sus brazos mueren cuando le estaban dando agua a muchos de los judíos. Es dramático, dramático y expresado en el diario de un viaje. Sí. Él metódicamente va relatando todo lo que vivió. Desde que les dan un abrigo, una pistola Col 45, un casco y un botiquín, según lo dice él aquí. Y entonces, día a día, hora a hora, va relatando lo que está pasando en Europa. Y un día sé que tienen este documento. Y desde luego, como rescate de documentos antiguos, ofrecí yo, pues ver, negociarlo, a ver qué. Pero para obtenerlo, tuve que comprar el abrigo. Ah, sí. Sí, el cual, como te decía, todavía lo conservo. Y el abrigo está como si se lo hubieran dado ayer. Abrigo de lana hasta abajo de media pierna. Muy buena calidad, que fue un obsequio, desde luego, muy superior. A pesar de que aquí tienen buena calidad el ejército, pues no hay un abrigo que dure, aunque sea colgado como este, que dure 80 años. Claro, claro. Y tienes el abrigo y el diario también. El diario. Y decides publicarlo y se publica. Y es un documento importantísimo por el personaje que fue Ramón Rodríguez, familiar, sin duda alguna. El diario quiero hacer entrega al archivo, porque ya me pasó, había rescatado yo un documento muy valioso, que era el inventario del teatro Iturbide, de un señor Juan Oñate. Que mira, David, una foto no te dice lo que él va diciendo, porque él relata lo que hay atrás de lo que estás viendo en la foto. Y está inventariada la basura, las lámparas. Todo lo que había para las fiestas. Y te va describiendo el mágico, por ejemplo. Había un elefante y un caballo abajo del foro. El patio, el patio del Teatro de la República, que hoy es un edificio rojo que está en Corregidora de Ángela Peralta. Ahí está. Ese es el valor de ese tipo de documentos. Lo rescaté, se lo llevé, no digo el nombre porque fue mi compañero en párvulos y yo sí tengo buena memoria, pero se lo entregué y Alejandro Bregón me dice, oye, fíjate que mi jefe tiene en su escritorio el documento que tú entregaste. Y con foto y todo, lo tenía ahí. ¿Qué hago? Le dije, recupéralo. Lo recuperó, me lo devuelve, dice, aquí lo tiene. Le dije, no, ahora hazme un recibo, ahora sí legalmente, y vuélvelo a entregar ahí a la encargada del archivo. Entonces, este tipo de situaciones, de documentos que nos ha apasionado siempre, pues hay mucha gente que quiere negociar con ellos. El de la carta de la traición, donde Félix María Calleja del Rey le dirige una carta a Elizondo por la traición que hizo. Y luego después lo que hace el clero, maldito será tu hija, maldito tu pelo, maldice de todo desde arriba a Hidalgo. Lo escomunga, porque estuvo escomungado y todo eso. Pero la carta de la traición que publiqué yo en uno de los libros, la transcribí, me la ofrecieron para ver si gobierno se quedaba con ella. En gobierno no les interesó, había poco presupuesto, no se pudo. Vimos en gobierno federal, iba a ser el Bicentenario, se dio difusión y todo eso no hubo. Me permitieron transcribirle, mi amigo era el dueño, certificada por el Museo Británico. Y esta carta la tenía un embajador filipino, de apellido regidor, que hizo amistad con un embajador de San Juan del Río, el embajador Campos. Entonces un día le da una sorpresa, oye, te quiero obsequiar algo, aquí está esto. Pues como en Filipinas sí, porque Elizondo en medio de vergüenza se fue a refugiar a las islas filipinas. Y ahí estuvo, y ahí dejó muchas cosas que lo comprometían. Félix María Calleja, por el favor de traicionar a Hidalgo y Allende, le dice que le reconoce su labor patriótica y le envía lo más valioso que tiene su espada. Entonces es el regalo de Félix María Calleja, que todavía no era virrey, pero le hace como jefe de los ejércitos el obsequio a Elizondo de su espada. Todo ese tipo de documentos están... Obviamente se perdió, o sea, no llegó para acá, o sea, no se pudo recuperar. Esta carta se negoció, salió, creo yo que salió del país, pero cuando menos la transcribimos. Entonces esa es la labor, como lo admiro lo que tú haces, el Querétaro Inédito. Exactamente estamos en lo mismo. Gracias, no, no, no. Mira, yo tan solo voy a citar algunos de los títulos de los libros que tú tienes. Historia oculta, conspiraciones y organizaciones secretas de Querétaro. Querétaro, mitos y falsedades y hechos poco conocidos. El legendario túnel del que se ha hablado tanto, del túnel de Querétaro. Historias y recuerdos del Querétaro antiguo, el emperador Maximiliano y el túnel. Leyendas y relatos fantásticos. O sea, todo esto lo has abarcado en toda esa amplia bibliografía que nos has legado a los querétanos. Tú sabes que el tiempo en televisión es muy breve y yo quisiera que de estos que acabo de mencionarte rescataras alguna leyenda, algún comentario, algún mito o falsedad que quieras tú poner en este momento sobre la mesa y rescatar. Del único libro que no me han fusilado, porque generalmente todos los demás, los veo ya en el Face, por ahí. Ya salen muchos autores, ya no respetan esto. Sí, es lo malo, sí. El túnel de Querétaro para muchos es algo que es irreal, pero nosotros sabemos que sí existe porque hay una situación. Querétaro era cruzado por el río y el río entraba por la calle de Juárez, entraba hasta el jardín. Todavía ahí donde está el correo del libro, la librería cultural del centro, encontraron, cambiando el lado aquí, encontraron los restos de un puente. Que de esto hay documentación por el INE y todo. Ahí quedó, quedó sepultado. Pero decían que no era posible que hubiera un túnel de una magnitud como yo la describo. Cuatro metros de ancho, tres y medio de alto. Pero es muy fácil saber. Era un sistema de canales que había en Querétaro y había en unas partes de agua limpia y otras de agua sucia, como en la calle de Madero. Donde mejor se ve lo que era la sequía madre, es en la calle de Madero. Y hay partes como el Museo del Calendario, donde hay un cuarto que después es el túnel, el famoso, la sequía. O sea, le pusieron bardas e hicieron una cisterna. Y hay la leyenda de que ahí en la época de la persecución, ahí decían mis, etc. Pero se ha encontrado, por ejemplo, en la casa del notario González Jaurie, el bar de esa casa sigue el trayecto del túnel y ahí está. Era el drenaje, que quedó obsoleto con la introducción del agua por los arcos. Al entrar al agua por los arcos empezó ya la obsolescencia de esto. Y cuando Maximiliano sale del convento de la Cruz y nadie sabe por dónde hasta que llegó al cerro de las campanas a media mañana, los queretanos estaban escondidos a piedra y todo por el cañoneo, la hambre, la sed que había. Alguien dijo, no, seguro se fue por el túnel, por el pasadizo. ¿Por qué? Porque sabían que existía, es algo que existe. Y en este libro relato yo cómo se lo fueron encontrando casualmente muchas personas. Después ya aparecieron túneles mágicos como el de la Casa de la Zacatecana, que ya sembrados ahí en donde está una cisterna, unos esqueletos, que los esqueletos fueron sepultados en el patio trasero, etc. Según la leyenda, pues se empieza a adecuar ya una historia, por no ser respectivo y llamar historieta, que vende. Como lo de la monja, que el acueducto, que el marqués la hizo, hice el acueducto para que se bañera la monja. Todo eso ya es parte de nuestra magia. Y no lo vamos a poder quitar, David, aunque demostráramos que llegara la monja y dijera no, e hizo el acueducto para que yo me bañera. Ya no. Y es lo que dicen en esas leyendas, que tantos están promocionando y que tantos están... Pues es la parte mágica de ese Querétaro. Y como ves, yo quiero hacer un compromiso contigo para que nos veamos la próxima semana, para que hagamos un segundo programa, para que hablemos de los mitos, las falsedades que sobre la historia de Querétaro se han hecho y se han difundido. ¿Podemos hacer ese compromiso? Estoy a tus órdenes, David, y con mucho gusto. Pues entonces no nos despedimos. Le invitamos a que el auditorio nos acompañe. Acompáñenos el próximo viernes para continuar. Gracias, Jaime, por esta entrevista. Muchas gracias a ti, David. Un excelente día. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Mi nombre es David Estrada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.